¡Go! No, 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 ni, ni Amarracha, pero lo rata cucaracha Oh no, 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 ni, ni Ya no puede ca, oh no, 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 ni, ni Nina, ¿Por qué le falta? Oh no, 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 ni, ni Porque no tiene marcha, ya No puede caminar, lo que le falta Porque no tiene la copa que está de La hora cucaracha Ha comprado una bomba Ya no puede caminar, lo que le falta Patita de atrás, lo que le falta La cucaracha, señora cucaracha La no puede caminar, lo que le falta La no puede caminar, lo que le falta La no puede caminar La no puede caminar, lo que le falta La no puede caminar, lo que le falta Es la uve Los patitos en el En lo alto de la rama Patrina un ruido, dice un sapo Todo verde haciendo El cerdito divertido Todos van a descansar Y Y grandes y fuertes Y tal Gato Conido Algun No son muy guapavo Y canta el pato Y canta el perro Tros Muy chiquititos Canta la chancha Canta los anima y grandes y fuertes y otros muy chay por la ta Tarde y en la noche Canta la chancha Canta la chancha Canta la chancha